Mi queridísima Fabiola Guarneros, qué gusto saludarte, bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal? Fernanda, subdirectora editorial de Excelsior, arroba Fabi Guarneros, y hablando de los maestros que ayer fue su día, este 15 de mayo, en donde nos ponen los ojos justamente en la situación que viven muchos maestros en México, las condiciones, qué tanto ganan, qué tanto saben, en fin Fabi, creo que es un tema muy interesante, te escuchamos, pero antes, espérame, déjame mandarle un beso, la tengo frente a mí, a Noemí, Noemí vino a buscarme al hotel donde estoy transmitiendo, se metió quién sabe por dónde, y me dijo yo vengo a darte un beso porque te escucho hace más de 12 años, yo nací aquí en San Miguel, es un lugar chiquito pero bonito, y no me pierdo el programa, gracias Noemí, muchas gracias, de verdad, por hacer posible este espacio. Ahora sí, Fabi Guarneros, porque ella es parte del público más inteligente de la radio y la televisión en México, que ni qué. Fabi, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, querida Fer, pues sí, Noemí sabe lo que tiene que escuchar para estar bien informada, para tomar sus mejores decisiones, y además es consentida de este programa también. Pues sí, querida Fer, fíjate que es justamente no solo por la efeméride, porque cada 15 de mayo se habla del tema de los maestros, y que el aumento salarial, y se acuerdan de aquellas tomas y protestas que se hacían interminables, muchos de los chicos de las escuelas públicas tenían días sin escuela, porque estaban las protestas y las manifestaciones, Guerrero, Michoacán, pues Hidalgo, el Estado de México, lugares donde las protestas de los profesores se hacían más evidentes por las condiciones en las que están. Pero fíjense que este año, a pesar de que no hubo esas protestas que en otros años veíamos, no quiere decir que el tema de los maestros y maestras se haya solucionado. Claro, una cosa son su salario y las prestaciones sociales a las que tienen derecho por el gran trabajo y compromiso que desempeñan, y otra cosa es las condiciones en las que trabajan, ¿no? Y hay un tema que ningún gobierno, y bueno, este no es la excepción, ha querido entrar que es en el de las normales, en la modernización del sistema de las normales de profesores, de cómo se enseña, de las nuevas tecnologías, de las nuevas corrientes de educación, de la preparación que tienen que tener, pero no solo académica o de pedagogos, porque también tienen que llevar pedagogía para poder enseñar de mejor manera. Digamos que estas dos materias, por englobarlas así, todo lo que tiene que ver con los conocimientos académicos y la manera en cómo enseñarlos, lo tienen, lo tienen cubierto en las normales, en los cursos de modernización que les dan, ahí está bien, pero el mundo avanza, los requerimientos avanzan. Tú platicabas con Gonzalo del tema de la biblioteca, de las grandes enciclopedias que tienes, de los conocimientos que hay ahí, del olor a libros, que eso no, eso es el valor que se le da, y que siempre van a estar ahí, y yo cuando te escuchaba decía, claro que sí, porque un historiador que necesite contar cómo se llamó en aquel entonces la Primera Guerra Mundial, va a poder encontrar en esas páginas que era la Guerra de Europa. Entonces, por supuesto que necesitamos eso, pero al mismo tiempo Gonzalo decía, pero hay que modernizarse. Hoy es el, pues el Internet es una nueva herramienta que te dice que no era la Guerra de Europa, era la Primera Guerra, y después vino la Segunda Guerra Mundial, y ahorita estábamos casi al borde de la Tercera contra lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Es decir, tenemos que ir actualizando. ¿Se acuerdan de aquellos almanaques mundiales que iban por año? Porque cada año va cambiando, en el caso de la geografía, los nombres de los países, justo Ucrania se independizó de la Unión de República Soviética Socialista, de la URSS, ¿no? Reino Unido, era Reino Unido, luego Gran Bretaña, hoy es Inglaterra, es decir, tenemos que ir actualizando nuestros conocimientos. Así con los profesores. Hoy los profesores se enfrentan a las tecnologías de información. Hoy los chicos, cualquier cosa que un profesor les diga en el aula, ellos lo van a corroborar en el Internet, o a lo mejor hasta lo saben, o a lo mejor les dicen, no, estás equivocado. Por ejemplo, ahora con toda la ciencia y los hoyos negros, con todo el tema espacial, con todo el tema de la, pues sí, de la tecnología, los niños están más revolucionados. Esas actualizaciones no han llegado a ellos, por un lado. El otro tema bien interesante que hoy quiero tocar es el tema de las emociones. Muchos profesores que nos tocaron a nosotros, ni siquiera les hablaron a ellos de que existían las emociones y las reacciones. Por supuesto la sentían como todos los seres humanos sentimos, sabemos que es enojo, tristeza, pero no sabían el manejo. Hoy los chicos saben de eso, porque durante mucho tiempo, por los medios de comunicación, a raíz de la película de Intensa Mente, a raíz de que empezaron las terapias a tomar auge, desde que los padres, digamos la generación X, empezamos con eso, empezamos a ver que había emociones, y que se nombraban, y que si tú no curabas tus emociones, porque a veces decíamos, nos enfermamos de los nervios, no era de los nervios, nos enfermábamos porque teníamos enojo, ira, frustración, no sabíamos nombrarlos, y no sabíamos contener la reacción, no la emoción. Hoy los chicos saben eso, saben nombrar sus emociones. Aprenda en casa, durante el tiempo de la pandemia, en la televisión había una materia que se llamaba educación socioemocional. Yo la veía con los chicos, porque les dejaban ver esta tarea, y me encantaba, porque les enseñaban las emociones, les enseñaban a manejar. Mexicanos Primero sacó a finales de abril, que yo creo que lo vamos a retomar para el próximo programa, una investigación sobre la situación socioemocional de los estudiantes. Hay depresión, hay estrés, hay ansiedad. Fíjense, más allá del estudio de Mexicanos Primero, hay otro estudio, muy bien de la UP, donde dicen que los chicos de la generación millennials tienen ansiedad, mucha ansiedad, y los chicos de la generación centenials, depresión. Y nosotros, los de la generación X, tenemos estrés. Fíjense cómo hasta por generaciones... ¡Qué cosa lo que estás diciendo! ¡Exacto, querida Fer! ¡No, no, no! ¡Vas nombrando! ¡Qué cosa lo que estás diciendo! Fíjate, ahorita que dices, hay dos perros en las redes que hablan de la ansiedad. Uno es el perro actual y el otro, digamos, el perro antiguo, el retro, que dice, hoy estoy preocupado porque no hay luz en mi casa. Y el perro de ahora. Tengo una ansiedad espantosa porque se fue la luz y no tengo internet y no puedo conectarme. O sea, cosas tan extrañas, lo acabas de definir perfecto. Y a mí hoy en la mañana, en una aplicación que tengo en mi teléfono, me salió haga usted este cuestionario de estrés y lo venía haciendo en la carretera y estoy en niveles terroríficos. Terroríficos. No puede ser lo que estás diciendo. ¿Qué locura? Y justo esto, estos son actualizaciones de la ciencia, del estudio y también pasan las escuelas. Entonces, ¿qué están proponiendo ahora varias instituciones, no nada más mexicanos? Primero, que se ha dedicado exclusivamente al tema educativo, pero también hay otras como la Red Latinoamericana para la Educación, Reduca, la Fundación Sura y varias, donde te dicen qué es lo que necesita un maestro ahora en su formación. Bueno, no solo español, matemáticas, geografía, en geografía, fíjate que sí salen bajitos los profesores porque efectivamente se fue actualizando todo nuestro mundo. Hoy, les digo, hay otros países que si nos vamos a la parte de Báltica, hay un montón de países que ni siquiera no sabemos los nombres y mucho menos las capitales, pero les falta inglés, les falta artes, educación física en preescolar, primarias, en las regiones rurales, pues las lenguas de esas regiones y fíjense, en el tema de las telesecundarias, para empezar, que las televisiones sirvan y que haya internet, si no es lo mismo, pero si no, el profesor tiene que buscar las herramientas para poder llevar esa educación. Hubo muchos maestros en pandemia que empezaron a utilizar el WhatsApp para poderse comunicar con sus alumnos y había uno que se, una maestra que se sentaba incluso afuera donde había señal y ahí empezaban a trabajar. Esta actualización es lo que están diciendo las investigaciones. Según datos de la Comisión Nacional para Mejora Continua de la Educación, en telesecundaria solo hay 2, 0.2% de docentes especialistas en tecnologías, mientras que en las secundarias 10.2%, es decir, 10 veces más especialistas en tecnología, pero aún así es mínimo en cuanto a las necesidades de una población que cambia, que demanda y que además necesita esto. Entonces, ¿qué necesita un profesor ahora? Que los programas de estudio de la normal se actualicen, les metan más el tema inglés, les metan más el tema de las emociones, porque si, fijan, después de la casa, en la escuela, que es un apostolado con muchos de los maestros, la mayoría de los maestros son los segundos padres, ellos identifican dónde hay violencia familiar, dónde hay drogadicción, en dónde hay hambre, dónde hay pobreza y dónde hay abandono. Si estos maestros estuvieran mejores preparados, tendríamos una mejor sociedad, Fer, y esa es la reflexión, la inversión, qué bueno que haya Tren Maya, qué bueno que haya nueva refinería, qué bueno que haya nuevo aeropuerto, pero y la profesionalización de los maestros con los mejores salarios que conllevan. ¿Y los maestros? Ahí está el tema. No, y el contenido educativo, Fabi, perdóname, ese tema lo tenemos que tratar pronto, entiendo todas las, pues el déficit de maestros de alguna manera, en varios niveles y modalidades educativas que hay en México, pero el contenido educativo, el contenido educativo es verdaderamente terrible lo que está pasando hoy en día en los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Terrible, Fabi. Tu conclusión, que evidentemente no hay conclusión, pero qué dirías en torno a esta investigación de la Organización Mexicana. Que no hay un incentivo para ser profesor hoy en día, no hay un mejor salario, no hay una mejor preparación y según el Banco Interamericano de Desarrollo necesitamos 70% más de profesores para atender la demanda educativa. Gracias, mi querida Fabi, gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal?